¡Qué bonito, muy bonito, muy bonito! ¡Eso es bello, es un ronco, antes de la roca! ¡Allá, para la familia de Arantes! ¡Allá, en los corrientes también, para la familia de Patricio! ¡Allá tiene que ir a mi casa, mi pueblo! ¡Vale! ¡Allá, para la familia López! ¡Allá, para la familia López! ¡Allá, para la familia López! ¡Llectora, para la familia López! ¡Maldito, buenísimo, aficiales a ustedes! ¡Allá también los temitas, aficiales a bailar! ¡Allá los que están bailando! ¡Ya se cansaron o tienen otra! ¡Ya se cansaron! ¡Tienen otra! ya no ya nos vamos se les dice nos vamos pero con otro 30 más compadito otro tema y ya y ya para el micro la gasolina Ramírez también compadito nos falta para ya pedroles y sus primitas y su grupo supremo de tierra y su grupo supremo y su grupo supremo y su grupo supremo Marcelo hasta se rodeó y que bonito, que bonito y eso y así suena los peculares de la integración de la integración mundial desde Santa María así está vamos a hablar compadito que bonito, que bonito ok andale pues compadito placiendo a la gente hermosa